Unión Atlética ganó, no importó la forma, lo importante para el equipo de Lechicero Cabrera era conseguir un nuevo triunfo después de una dura derrota. Un equipo que no arrancó bien el partido, una zona cuadrado 1 con la referencia de Nacho Castro sobre Trelles, le complicaba el partido a un conjunto de Unión que no podía poner el balón adentro, que no podía conseguir puntos. 15 a 7 fue el primer cuarto a favor de Verdi Rojo. Ese hombre fue muy importante, intentó hacer algo el Lechicero Cabrera con el ingreso de Felipe Rodríguez que terminó anotando 10 puntos y aparte rompiendo una defensa de Verdi Rojo que era importante. Ya en el segundo cuarto la UBA reaccionó con el trabajo de Mayora en la conducción, con lo que hacía Felipe Rodríguez, el equipo igualó y se fue en 26 iguales al cabo de los primeros 20 minutos. El tercer cuarto parecía lo mejor de Unión porque sacaba 7 diferencias, 47 a 40, sin embargo recibió un parcial de 16 a 1 donde Verdi Rojo con Nacho Castro en la conducción, con las asistencias de Nessi, con el trabajo de Martín Aguilera, con lo que hacía Meira y también con lo de Delgado en la pintura, parecía que Verdi Rojo encaminaba un triunfo. Pero en el cierre se quedó nuevamente el conjunto de Alonso. Ahí el equipo de Unión Atlética tuvo una buena lectura, encontró las bolas de Mayora, encontró también algún punto de trece, pero fundamentalmente a Neuson en la pintura para ganar un partido donde tiene muchas correcciones, donde en defensa empezó a avanzar y sostener un triunfo necesario para el conjunto azulgrana.